Bienvenidos a otro episodio de Callejiendo Sin Destino Nos encontramos yendo desde Uruguay al Mundial 2026 En Estados Unidos, en una combi del 89 Como podrán apreciar, hoy amanecimos en una estación de servicio Ya dejamos el Parque Takurupucú de la represa de Itaipú Un lugar precioso donde les recomiendo ir a pasar el día o por lo menos conocer Y hoy vamos a hacer Día de Ruta Estaremos haciendo unos 40 kilómetros aproximadamente Acompañados de la familia de Pintando un Sueño El viejito ser este que se encuentra ahí atrás Y como siempre les decimos Es importante, si se puede, dejar algo en la estación de servicio El cual te brindó pasar la noche Así que nosotros vamos a recargar Nasta Que estamos Malina Pichot Y luego seguiremos Ruta Mabel Ahora sí nos vamos a la ruta luego de hacer unas vueltas en Hernandarias Así, mirá que me volvió, mirá que me volvió Cambio fuera Eh, escuchá Esto de antaño Comunicación de antaño funciona, vamos a ver Comunicamos con esto Porque por las dudas que se pierda la señal en la calle o lo que sea Vamos con esto Llámeme en bruja Pero Estamos, paramos acá en Hernandarias Antes de comenzar a hacer la ruta Para hacer un par de mandados Aparece un señor de Paraguay No, que yo soy Que trabajo en un instituto de educación Que tengo colegas uruguayos Que tomen mi número Así coordinamos para Que pasen a visitarnos en estos días Buenísimo Re buena onda Eso ya hizo que nos detuviéramos un momento Mientras conversábamos con el señor Ahora aparecieron los otros uruguayos Con los que estuvimos compartiendo en el Takurupucú De nuevo, o sea, tuvimos a esto de arrancar Y justo caen ellos Y ella estaba ido charlando con ellos Y es como que me da al punto de reflexión De bueno, por algo El día, la vida, lo que le quieran llamar Está haciendo que nos detengamos Queremos creer y pensar Que es para evitar algo malo Que estas cosas pasan No solo para compartir Sino que te detienen en tus planes Por algún motivo De nuevo Llámeme en bruja si quieres Loca, lo que fuese Pero bueno, de paso es todo disfrutable Ahí vienen los yorugas Y viene el Diego corriendo ¿Por qué venís corriendo? Porque venían a hacer sociales Con esos uruguayos Estamos invadiendo Paraguay Arre Sí, en Paraguay está lleno de uruguayos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vamos a pasar por nuestro primer peaje acá en Paraguay, vamos a ver los costos que tiene Primero que nada, y como es el sistema, supongo que obviamente como cualquier peaje, pagar si seguís, pero bueno, a ver si se está en débito, si es con efectivo, que onda, ahí veremos, por ahora tenemos efectivo, así que estamos al lado, pero veremos, a ver, para más adelante igual El costo del peaje son 2 dólares o 17.000, un poquito más de 2 dólares o 17.000 guaraníes, así que bastante considerable, por lo menos menos acá en Uruguay, Mabel Hemos llegado al destino de hoy, que es un pueblo que se llama Iguazú, o medio parecido, porque bueno, a veces se producen distintos acá en Paraguay las cosas Pero está a unos 50 kilómetros de donde estábamos, y nos vamos a quedar acá en esta plaza, que recién preguntábamos, nos dijeron que está todo bien, que nos podemos quedar Así que nos vamos a quedar acá, vamos a dar un puestito, y vamos a ver qué onda que surge Allá está la combi, y está el ómnibus pintando Nada, y esta es la plaza, que está gigante, mucho verde Así que Sabrina va a estar muy contenta de estar acá Probablemente nos quedemos unos días, no sabemos cuánto, ni dónde, ni nada Pero bueno, acá vamos a plantar bandera, y veremos en qué termina De todas maneras, si llegaste hasta acá, vamos arriba, quedarnos hasta el final, y vamos a ver en qué acontece todo esto Porque estamos experimentando Paraguay, estamos conociendo Paraguay Y veremos con qué nos encontramos en estos días, en esta tarde, primero que nada, acá en Iguazú Y después, en la semana, vamos a ver, vamos a ir compartiendo con ustedes todo lo que nos vamos encontrando en el camino Amanecimos en Iguazú, seguimos en esta ciudad, dormimos acá en esta plaza Súper tranquilo, no se escuchó ni un auto Y bueno, ahora, plantamos bandera, y mirate la que armamos Mabel Salió, artesanías, mirate nuestro puestito ahí, que empezamos a meterle, pim pum pum, ojo al tejo, oh Mirate cómo están esas puertas macetas, Mabel, mirate esas macetas, Mabel Y bueno, hay unos llaveritos, qué sé yo, y ahí, viajando, pintando un sello con su puesto y su bondi gigante ¡Suscríbete! 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 Una de las particularidades que tiene esta ciudad, en realidad es una colonia Y es una colonia japonesa Entonces, mirá la arquitectura que tienen y además, hay un montón de lugares o cosas que están escritas en japonés Son una influencia bastante grande que tiene la comunidad japonesa sobre esta colonia Y bueno, creo que hasta incluso hay una escuela japonés, así que no, una cosa de loco Metido en Paraguay, una ciudad que tiene con raíces japonesas Así que mirate el templo ahí, la bienvenida que te da a la plaza, la ciudad Y por si no se ve bien, ahí está escrito en japonés, el bienvenido a la ciudad También hemos visto muchas personas con rasgos japoneses, que incluso hablan todo japonés Así que no sé cuál es el motivo o por qué fue el motivo que se generó esta colonia acá en Paraguay Pero sí que está todo en japonés Y curiosidades que uno se va encontrando en el camino Frenamos por frenar básicamente en esta plaza Nos quedamos una noche y no sabemos si nos vamos a quedar un día más y después seguimos ruta o ahí veremos Por ahora estamos acá disfrutando, cocinando, estando ahí haciendo tiempo y tomando mate, como todo uruguayo Siendo las 7 de la tarde en Iguazú, en Paraguay Ya estamos guardados y mirate esto porque sí, si viene un guillito pintando un sueño Porque hay que matar el frío, a ver Mirá como que tienen esa estufa, papá, a pleno Sí señor, full juguete Entrando en el penthouse de los pintando Deja estos fideos que ya tenemos Ojo al tejo, ¿qué pasó, Guille? Que ya tenemos fideos Mirá como que está esa estufa, papá A full Y la juli Al lado la estufa, la juli Y la juli Que salió el guisito, Mabel Acá Con la banda Estamos comiendo un guisito, papá ¿Cómo está Guille? ¿Cómo está guiso? Bien Como no vendimos nada Como no vendimos nada, hoy nos invitaron a comer La señal de que el guiso le hizo efecto Básicamente terminamos con un buzo manga corta Porque el calor que me dio a comer ese guiso, Mabel La cosa tremenda La otra señal No sabemos cuál es el buzo Si el que está abajo o el que está arriba Está todo colorado Y bueno, ahí el Fran también terminó con un buzo manga corta Todos terminan con un buzo manga corta Pero bueno Muy rico todo, Guille Gracias, Guille, por invitarlo Va para arriba Y veremos en qué termina este video, Mabel Otro día amaneciendo en Colonia Iguazú En Paraguay Hoy es día de ruta Pero antes de salir a la ruta Vamos a tener otra reunión Porque bueno Puede que salga otra página web Y de a poco vamos sumando Vamos sumando Vamos sumando Así que si sabés de alguien O querés hacerte tu página web para tu emprendimiento Comunicate con nosotros Que nos ayudás un montón A seguir viajando Y vos te vas con una página web nuevita, nuevita Así amaneció Iguazú hoy Con este solazo tremendo Y bueno, ahí están trabajando Porque esta semana se viene el Festival del Asado Que va de jueves a domingo Cuatro días Y bueno, ahí van a estar trabajando y armando todo Porque hoy es lunes Y bueno, por lo que ve Es bastante grande la movida Nosotros estuvimos averiguando Y vamos a ver si volvemos de vuelta para acá A trabajar un poco Y a ver cómo es el tema también Porque nos llama la atención Una fiesta del asado Acá en este lugar Pero no lo sabemos La ruta dirá Qué quiere de nosotros Qué será del camino para nosotros Seguimos metiendo ruta en Paraguay Ya nos empezamos a meter bastante en las rutas internas de Paraguay Y una cosa que nos llama la atención Es que hay mucho control policial En un lapso de unos 50 kilómetros Ya hemos visto unos 6 controles en total Una cosa que es una locura Por suerte nunca nos han parado Así que nada Por ahora venimos bien Se habla mucho de la policía de Paraguay Sobre todo otros viajeros Sobre todo otros viajeros Han tenido malas experiencias No fue nuestro caso Por ahora venimos bien Pero sí nos llama la atención La cantidad de retenes policial Que hay en las rutas Acá en Paraguay Llegamos a Santa Rita de Munday Una ciudad que promete ser bastante segura O por lo menos esa es la impresión que a nosotros nos da El tejido o muro más alto que había De las casas que están sobre la calle Era de mi altura Entonces digo Eso ya nos daba bastante seguridad Por lo que decidimos pasar la noche acá Otra ciudad que también parece dedicarse a la agricultura Y a la mecánica La gente de Pintando un Sueño Va a ver si puede arreglar Va a soldar el caño de escape Porque justamente es algo que andaban necesitando Y además de todo esto Algunas de las curiosidades que quería compartirles Es que por ejemplo Esta última ruta que hicimos Que comenzamos Era todo llano A diferencia de Argentina Misiones El inicio de Paraguay Cuando ingresamos Que era todo sube y baja Sube y baja Acá estuvo bastante llano Así que me voy a animar a andar en la ruta A practicar el uso de esa libreta Otra situación que me llamó la atención Es que en Paraguay andan muy 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 rápido Por la ruta No en cualquier auto Vimos muchos autos de gama lujosa Digamos Pero el no sé El 99% Y muchos de ellos andan manejando A alta velocidad Como decía Y con el celular en la mano Pero así Atención Tuqui Que a mí un poco de impresión me da Yo es algo que no podría hacer Primero porque Soy muy miedosa Y segundo Por la responsabilidad Que conlleva Y tercero Porque recién saqué la libreta Pero es algo que me llamó bastante la atención Y algo más Que nos dimos cuenta con Diego Es que Hay muchas cooperativas Ya sea Para supermercados Para tiendas De algún tipo de bazar Para estaciones de servicio Este Bastante interesante Habría que averiguar por qué Y tanto Acá en Santa Rosa de Mondaí Como en Santa Rita Las colonias Son brasileñas ¿Se acuerdan que habíamos estado en Iguazú Que la colonia era japonesa? Bueno, acá son brasileñas Así que vamos a practicar un poquito de portugués Otra vez Luego de estar tres días en esta ciudad Que no hicimos mucha cosa realmente Más que nada Estar acá Con los pintando un sueño Armamos el puesto Fuimos conversando con la gente local Eso sí Que es algo que realmente Nos viene llamando mucho la atención Es que la gente en Paraguay Se acerca Conversa Le interesa tu proyecto Pero más que nada Le interesa saber Qué opinas vos de su país Qué opinas vos de su región O de su ciudad Es algo que no ha pasado Desde que entramos en Paraguay Y también hemos Acá en este lugar También hemos recibido muchos regalos Regalos de comida Una invitación a comer Un lomito Que estaba tremendo También nos invitaron Con una especie De bizcochos Que estaban exquisitos Para tomar mate Nos vino de 10 Y también Mucha gente Se ha acercado A comprarnos También cosas De las que estamos vendiendo Para ayudar Más que nada Con el proyecto Mucha gente Que es Nada Que se acerca Pregunta Bueno Lo que le venía contando Así que dejamos Esta ciudad Realmente Muy tranquila Dormimos acá En la plaza principal Y no tenemos problema Con nadie Ni con la municipalidad Ni con la policía Ni con los vecinos Realmente Nos trataron De 10 Incluso paraba La gente Para preguntar Si necesitábamos algo Si estaban en posición Nos ofrecían Sus baños Nos ofrecían Sus lugares Para estacionar Las combis Y los motorhomes O sea 10 puntos De la ciudad Terminamos De armar el mate Y arrancamos ruta Si algún día Vienen a Paraguay Les recomiendo Probar La yerba Catupiri Catupiri Curupi El más dilexico Era Bueno Esta yerba Era buenísima Hace tiempo Que no me tocaba El copiloto Y la verdad Vengo disfrutando Bastante Aunque me ponen En el norte Acabo de pisar Un pozo grande Bueno Viene que bajar La velocidad Nada Dentro de lo que puedo Voy disfrutando Mabel Un poco Voy tenso También Estoy subiendo Máje No Pero también Es por el mate Son las veces El mediodía Estoy tomando mate Así que Nada Pero bien Bien Se disfruta Y Mabel Va joya Si La verdad Que voy más Tranquila Que la primera vez Que salí en Uruguay Porque tenía Nuevita Nuevita La libreta También Estaba nerviosa Por las rutas Del exterior Si me callo Porque tengo que hacer Una maniobra Básica Nomás Y acá también Muy tranquila Porque hoy es feriado Hay menos vehículos Y la rueda Es bastante llana Así que Vamos y vamos Igual como siempre Se dice Todo psicológico Porque lo que Paulía No sabe Es que el feriado Es solamente Para la ciudad Que estábamos ahí El resto del país No es feriado Pero bueno Ella en su cabeza Es feriado Así que hay menos gente Según su cabeza Pero no pasa nada Acá vamos Llegamos Nuevamente A Colonia Iguazú Si La Colonia es japonesa Que estuvimos Hace unos días Acá Porque va a haber Un evento Que se llama Expo para todo Que venden asado Y música Hay evento Va a haber mucha gente Entonces bueno La abogadita No se paga sola Vinimos a trabajar También Y bueno Poco a poco Viremos conociendo También vamos a conocer La fiesta Y vamos a ver Con que nos encontramos En esta expo Si sos nuevo En el canal Suscribite Estamos yendo En una combi Del 89 Desde Uruguay Al mundial Estados Unidos Hasta acá este video Muchas gracias a todos Por sumarse Muchas gracias a todos Y bueno Comentanos Que te gustaría saber Más del viaje Que datos Que curiosidad Te gustaría saber Del viaje Vamos y vamos Siempre Buena Ruta